¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están, parceros? Espero que todos se encuentren bien, muchachos. Bueno, seguimos con la reacción de la Legión, seguimos con la reacción de esta Semana Santo 2024 en España. Me compartieron estos videitos, los estoy subiendo de a poco realmente, porque pues, por tiempo, no me he quedado mucho tiempo realmente para hacer las reacciones. Vamos a arrancar, esta es reacción del miércoles santo, cuando llegó la Legión a Cristo de la Buena Muerte, entonces arranquemos, señores. Por ahí me saludaron, por ahí me saludaron. Esto es otro nivel de manejo, muchachos. Como yo siempre hago en los videos, ¿no? Esto es otro nivel de manejos. Una cosa es hacer usted manejos estacionarios, de pie, ahí, con voces de mando, ¿me entiende? Otra, otra cosa es hacer este tipo de manejos caminando, sí, caminando. Entonces, yo por eso, a mí me gusta mucho este tipo de actos de la Legión. Me parecen bastante bonitos, bastante místicos, bastante interesantes. Que lo llevan a uno, o sea, a concentrarse en el video. No se sabe que yo siempre cuando veo estos videos, hermano, yo me quedo desconcentrado. Viendo porque es que no hay más, güey, hay que aprovechar. Van haciendo como estaciones. Entonces, paran, hacen una demostración y vuelven y siguen, ¿no? No se sabe que no hay más, güey, hay que aprovechar. ¡Aplausos! 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 Él es el Cabo Colón, creo que es, ¿cierto? Yo lo he visto por ahí cantar, inclusive, creo que él me sigue, el saludito. Creo que es él, si no estoy mal. Creo que es él. Él canta la colombiana, ¿no? Creo que es él, sí es él, sí es él, sí es él, sí es él. Creo que sí es él. Lo reconocí. Creo que es Cabo, ¿no? Si no, habrá subido de rango. ¡Aplausos! 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 a mi me gusta mucho lo que dice a la orden si a la orden si es que dice el vamos a echar para atrás porque si a la orden dice no entiendo que dice a la orden bueno sigamos sigamos y este descanse sería la discreción de nosotros acá descansen ellos al frente paso y el fusil con las dos manos son las gatos son las gatos Gracias por ver el video. 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 ver qué hacen estos eventos y son muy bacanos hermano son muy chéveres para ir a ver pero algún día hacerlo muchachos ya saben si son ahora en el canal suscríbanse compartan lo dejen el like y nos estamos viendo ya de unos próximos comandos chao